Tras un fuerte terremoto magnitud 7,6, seguido de una réplica en la isla de Mindanao, en el sur de Filipinas, las autoridades advirtieron de un tsunami devastador. Se espera que las olas de más de un metro de la media alcancen la costa e instaron a la población de las provincias de Surigao del Sur y de Davao Oriental a evacuar inmediatamente el lugar hacia zonas más altas y exhortaron a la población de zonas costeras a desplazarse hacia el interior. El sismo fue seguido de una fuerte réplica de magnitud 6,4. El primer temblor se produjo a una profundidad de 32 kilómetros hacia las 10.37 de la noche, a unos 21 kilómetros al noreste del municipio de Ginatuan, en la provincia de Surigao del Sur, en la isla de Mindanao, según informó el Servicio Geológico de Estados Unidos. Las autoridades no informaron de víctimas ni daños por los sismos, pero recalcaron que el primer terremoto fue muy fuerte.